Bueno, esta semana en realidad ha estado cargado de una gran dosis de expectativa por parte de todos los peruanos respecto de, por primera vez, el pedido de confianza que solicitó el primer ministro, el ministro Zavala, ante el Pleno del Congreso. Y luego de un intenso debate, esto le fue denegado. Está con nosotros Carlos Chipoco, él es abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar un poco más respecto de lo que está sucediendo. No es que sea esto una crisis, yo no sé si cabe el término crisis política, sino es un proceso constitucional que está contemplado en la Constitución, que claro, desde el 93 por primera vez se da, como me indicabas hace unos instantes. Sí, mira, lo importante es que esta es la primera vez que se ejerce por parte del Ejecutivo esta facultad de presentar votos de confianza, ¿no? Y eso ha generado una cierta crisis y malas interpretaciones. Esto es normal. Por ejemplo, en los regímenes parlamentarios, desde el siglo XVII hay el voto de confianza y no ha pasado nada, no hay ninguna crisis. Pero ha habido, hay consecuencias, ¿no? La caída del gabinete, el nuevo gabinete, las interpretaciones que se abren. Ha habido como consecuencia de esto una, ¿cómo así decirlo?, una polarización política excesiva, ¿no? En el debate político vimos una agresividad de la mayoría, no de todos, ¿no?, una agresividad de la mayoría parlamentaria que efectivamente era excesiva, ¿no? Yo entiendo que generalmente una medida de esta naturaleza lo que busca es crear un acercamiento frente a esta confrontación política que existe entre dos poderes del Estado. Pero como consecuencia del debate y lo que se viene diciendo después, incluso el presidente del Congreso ha indicado que en caso algunos ministros sean ratificados o nuevamente juramenten, no se tomaría en cuenta como una primera, digamos, en migración de confianza al gabinete. Mira, hay dos cosas acá, ¿no? Yo he visto gente muy radical diciendo que ninguno de los ministros puede hacerlo. He visto opiniones mucho más sensatas e inteligentes como la de la congresista letona, diciendo, bueno, esto hay que evaluarlo, hay que ver las circunstancias, cómo se hace, una voz de diálogo que es importante de parte de la mayoría, no toda la mayoría es así de agresiva. Esta congresista demuestra que no. Y, por ejemplo, se ha dicho lo siguiente, se ha dicho que ningún congresista censurado puede volver a ser congresista. Perdón, ningún ministro censurado puede volver a ser ministro. Y eso es mentira, esto es falso. Eso revela un absoluto desconocimiento del derecho constitucional. Primero porque en el derecho público las facultades, las atribuciones y las prohibiciones son expresas, no son tácitas. Mientras en el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, en el derecho público solo se puede hacer lo que la ley manda. De acuerdo. Y acá tenemos en el artículo respectivo del Congreso las razones, quienes pueden ser ministros de Estado. Y se dice con claridad que los ministros de Estado pueden ser los peruanos, los requisitos son, para ser ministro de Estado ser peruano, tener 25 años y gozar de la ciudadanía. No dice no haber sido censurado por el Congreso o no haber recibido voto de confianza. Si no dice, esa norma no existe, no es aplicable. No se puede dar una interpretación, un pronunciamiento de... No se puede en derecho público. De la comisión constitucional del Congreso. Porque si se hiciera, imagínate, se tendría una inseguridad política total. Mañana más en el Congreso opina que una persona que es de tal partido tampoco puede ser ministro. La posibilidad de que el primer Zavala termine siendo ministro de Economía, ¿sí se descarta o no se descarta? El primer Zavala, de acuerdo a esto, podría ser hasta el premier de nuevo. Podría, no hay ninguna prohibición ni en la Constitución ni en la ley. Y te repito, en derecho público las prohibiciones son expresas, no son tácitas. Esa es la diferencia con el derecho privado. Y eso es lo que muchos congresistas, que o no han aprendido bien en el curso de hecho constitucional, siendo abogados o no han estudiado derecho, no saben. Pero esto, bueno, nos llama a los expertos a aclararlo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, una cosa es lo que dice la ley, y yo soy además de abogado, profesor de teoría política, y otra cosa es la política. Efectivamente, la mitad del fútbol tiene el Congreso, y tiene casi la mitad de la votación. Entonces, no se puede tener una actitud confrontacional con la mitad del electorado. Se tiene que tener una posición de cooperación. Mira, acá hay un error de las dos partes, y es pensar que la política es igual a una guerra. Pensar que la política es contradicción permanente. Y eso es mentira. La política es contradicción, es conflicto cuando hay competencia. Pero después es cooperación por el bien común. Aquí no solamente está gobernando el presidente y el ejecutivo, sino el Congreso también forma parte del gobierno. Así es, entonces, si el presidente del Congreso se equivoca cuando dice, si ponen unos cuantos ministros, entonces no es el segundo voto de confianza. Por supuesto que es el segundo voto de confianza. Y así fue cuando la ministra Jara dejó de ser ministra, y en todos los antecedentes. Entonces, ahí ha sido muy mal asesorado. En su caso fue censurada, ¿no? Así es. Ahí ha sido muy mal asesorado el presidente Galarreta, porque yo tengo mucho estigma, es mi amigo personal, y es un tipo inteligente, pero mal asesorado. Eso generaría, por ejemplo, un conflicto, porque si se presenta el segundo, no le dan la confianza, el presidente disuelve el Congreso, el Congreso diría que no se autodisuelve y se genera una crisis. Que esa podría ser la consecuencia. Ahora, la congresista Beteta ha anunciado que presentaría un pedido de reforma constitucional para tratar de determinar o esclarecer la posición que ellos tienen, ¿no? De que ningún ministro podría asumir nuevamente un cargo si es que es, digamos, negado su voto de confianza. Sí, pero hay que avisar, hay que informarle también que un principio del derecho es que la ley no es retrativa. Puede ser la ley que quiera para el futuro, pero no se opera para el pasado, ¿ok? O sea, si se hiciera esa reforma constitucional, no operaría en este periodo. Así es. No operaría. Además, para hacer una reforma constitucional se necesitan dos legislaturas. De acuerdo. No dos años. Entonces, también está mal asesorada. Entonces, acá lo que hay que hacer es evitar esta situación de caos. Una situación de caos donde el Congreso diga, no hay segunda, no dar confianza, y en consecuencia no nos van a disolver el Congreso y el Presidente digan, los disuelvo. Y con pocas elecciones. Entonces, este conflicto afecta al país, no solo políticamente, porque como tú comprenderás la población, mira esto como un circo, ¿no? Es terrible lo que ha pasado en el debate. Es un circo. Ha sido terrible. Pero, ¿qué afecta? A la economía. Tú, inversionista en el extranjero. La internacionalidad, la gobernabilidad, todo se ve mellado. Pero la economía sobre todo. Tú, inversionista en el extranjero, invertirías un dólar en un país donde no se sabe quién va a gobernar, donde no sabe si el Congreso va a disolverse o no. Ahora, pero por ahora todo se está manejando dentro del ámbito constitucional. Es decir, la salida constitucional cabe, ¿no? Así es, pero puede haber un conflicto grave. Entonces, ¿quién es el llamado a poner paños fríos acá? El Presidente. Yo creo que el Presidente no puede tener un autismo provocadora en su conformación del Gabinete. Yo creo que tiene todo el derecho de poner ministros que lo han hecho bien. Hay muchos ministros que lo han hecho bien. El Ministro de la Producción, el Ministro Nieto hizo una extraordinaria labor en el resunto de la reconstrucción. En el problema del fenómeno del niño. Entonces, ¿por qué perder estos hombres de calidad? En el caso de la Ministra de Educación, Marilu Martins. Yo creo que el Ministro de Educación es un tema muy delicado, ¿no? Porque hay encuestas muy desfavorables para ella. En mi opinión, no manejó con la previsión suficiente el conflicto. Pero debieron haberle dicho que iba a haber este conflicto y que iba a pasar lo que pasó. Y no lo manejó con la presteza, con la rapidez que era imprescindible hacer. Lo que termina siendo el Premier Zavala es un poco respaldo a la Ministra Martins. Mira, más que eso, lo que ha hecho el Premier Zavala es, este gabinete había muchos rumores que iba a salir. Y entonces, sencillamente, el Premier no perdía nada ofreciendo el gabinete. Y él sabía que no le iban a dar el voto de confianza. Entonces, de alguna manera, el gobierno le vendió humo a la mayoría. Y la mayoría perdió una bala de plata. Porque al no darle la confianza, ya es la primera vez. No le da por segunda vez, por ejemplo, en la investidura y los pueden disolver. Y yo tengo la teoría de que los congresos no se suicidan. ¿No es cierto? No se suicidan. Entonces, tienen temor a la disolución. Sin embargo, lo están expresando, que no tendrían ningún problema en ese sentido. Y lo dicen abiertamente. Porque si yo tengo miedo a algo, digo, no lo tengo, no tengo miedo, pues. Es natural. Alguien dice, no, si me muere miedo, no. No, no, ni hablar. Lo que viene a continuación es, mañana el Presidente de la República va a juramentar a su nuevo gabinete. Ahí hay un plazo que establece la Constitución para que este gabinete solicite, ¿no? El voto de confianza del Congreso de la República conforme lo establece la Constitución. Mira, yo, una de las cosas que creo que es importante y que el Presidente debe entender, debe, debe haber evaluado, es un Presidente muy inteligente, que es muy perceptivo que debe haber evaluado, es que primero tienen que tener más operadores políticos en el gabinete. El gabinete no puede ser un directorio, ¿no? Tiene que ser un gabinete de operadores políticos que saben cómo negociar, cómo llegar a acuerdos, cómo concertar, ¿no es cierto?, cómo dar líneas que a la población le llamen la atención. Pero este trabajo de concertación, porque es un poco la actitud que ha tenido el Premier Zavala. Ha intentado concertar, ha dialogado, ha ido al Congreso, se ha reunido con la Presidenta Luz Salgado en varias ocasiones, es decir, ha atendido los puentes necesarios. Sin embargo, hemos encontrado a una bancada fujimorista bastante dura, bastante severa, bastante crítica, ¿no? Es cierto, en los dos lados ha habido, primero en el gabinete, en el gabinete no hay nadie, no es un gabinete de concertación nacional, no es un gabinete donde hayan sectores políticos que no sean técnicos al fin de esa PPK, y eso es un error. Porque si tú tienes la mitad de la población, tienes que concertar y llamar a otros a que te ayuden, ¿no es cierto? Ese es un error del gabinete y por eso ocurrió lo que ha ocurrido. Entonces se podría resolver con un gabinete de concertación. Con un gabinete de concertación nacional donde entren otros sectores políticos que tienen experiencia y que son leales a la democracia. Y en segundo lugar, hay muchos, hay muchos dirigentes políticos que pueden hacer eso. Y en segundo lugar, la mayoría también ha sido muy agresiva, la mayoría parlamentaria, porque todavía no creo que procesa la derrota electoral. Y entonces de ahí esa agresividad, ¿no? Ahora, si lo vemos desde ese ángulo, lo que ha sucedido, ¿les ayuda, les favorece en este propósito de llegar a la presidencia en algún momento? Yo creo que los dos pierden. Yo creo que la muestra de inmadurez que vimos en el debate hace que la población los mire como un circo. Y eso los hace perder. En esto, el fujimorismo, por algunos de sus miembros, como la gente de Letona, como Kenji, tengo el mayor aprecio y respeto. Creo que no han logrado presentar una posición de, estoy haciendo esto por el bien de Perú. Pareciera que están haciendo esto porque es mi camiseta. Pareciera una pelea de un partido de fútbol, donde la barra estaba con ellos y punto. ¿No es cierto? Entonces, acá vamos a, la salida más seria es evitar un conflicto constitucional. En el que, por ejemplo, no reconozca el nuevo gabinete del Congreso, diga que no se quiere autodisolver, si tuviera el caso, no disolver. Sería terrible disolver para todos, porque sería una situación de cuatro meses en donde no sabemos qué va a pasar. Y eso afectaría a la economía definitivamente de este periodo. Nos afectaría tremendamente ahora que necesitamos recuperarnos de este duro golpe que han sido los desastres del gobierno del día. Y creo que el gabinete tendría que ser una mente de concertación. Y creo que hay que proceder ya no a un diálogo como el que hubo entre PPK y Keiko, sino a un, ¿cómo se llama?, periodo de diálogos para poder llegar a concertaciones. Y el Acuerdo Nacional, de alguna forma, tiene ese rol, ¿no? Como te decía, los políticos, los momentos de contradicción son los mínimos. Los más importantes son los momentos de concertación, de colaboración, de cooperación. Por el bien del Perú. Entonces, por el bien del Perú tenemos que salir de esto con un programa de colaboración, de cooperación. Eso le va a hacer bien a la mayoría. Los electores van a ver que son serios, que no son gritones, que no son solamente personas que insultan. Y le va a hacer bien al gobierno porque le va a permitir poner en práctica sus propuestas, ¿no es cierto? Ese es el mejor camino de esta crisis. Esperemos que sea el camino que se tome y que a partir de mañana comience una nueva etapa de vida democrática, sin confrontaciones y construyendo lo necesario para que sigamos creciendo y sigamos avanzando en nuestro país. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Como te he dicho, yo aclaro ya desde ayer, y creo que con eso quedó aclarado, que los ministros pueden volver a ser ministros, que no hay ningún impedimento legal. Pero al margen de eso que es jurídico, está lo político y el bienestar del Perú. Y eso hace que, aunque uno pueda hacer eso, tiene que no hacerlo, medir las consecuencias para poder sacar adelante al país, ¿no? Eso es lo clave. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, el mentado. Carlos Chipoco, abogado constitucionalista, ha estado conversando con nosotros respecto de esta situación que estamos viviendo en este momento, en el escenario político.